El Centro Quality Life apoya a cientos de jóvenes en riesgo de la comunidad, pero lo que está en riesgo hoy es el mismo centro. Con una deuda que llegó a los 900 mil dólares han logrado mantenerse en pie, aunque todavía falta renegociar la deuda y tiempo para que puedan continuar trabajando. Nosotros tenemos más datos en este informe. En el Centro Quality Life de Fort Myers, los hijos de nuestra comunidad continúan asistiendo a clase y utilizando sus instalaciones a pesar del riesgo de bancarrota. Su presidente Abdul Muhammad, ganador del Face Awards 2013 en la categoría Organización Sin Fines de Lucro, comenta las últimas novedades en torno a las negociaciones por evitar el cierre definitivo. El banco bajó el costo cerca de los 300 mil. Hemos recolectado 365 mil y en nuestra próxima reunión con la legislatura de la ciudad queremos proponer la oportunidad para cerrar la diferencia con 235 mil. De los más de 300 mil dólares que recaudaron en donaciones, la estrella del NBA, Magic Johnson, donó 100 mil dólares. Pero a pesar de la generosidad de miles, todavía queda negociar con el banco y la ciudad de Fort Myers. En las últimas cuatro semanas hemos tenido un progreso tremendo, uno en la recolecta de fondos y dos en la negociación con el banco. El banco ha sido demasiado abierto en cuanto a la solución de esta deuda en una manera que se pueda acordar mutuamente. El centro continúa abierto y funcionando gracias a la fuerza del personal que entiende que cada niño debe tener las mismas oportunidades. siguen necesitando la ayuda de la comunidad y le piden a muchos que donen un poquito y eso marca la diferencia. Pueden visitar nuestra página web, pueden donar por medio de Paypal o pueden enviarlo al P.O. Drawer 1290, Fort Myers, Florida 33902 o simplemente pueden llamarnos y les vamos a ayudar con lo que necesiten. Desde el centro Q en Fort Myers, de Latinos. Muchísimas gracias Hernán Frato por este informe, pero ahora es momento de ponernos al día con el clima. Señores, en la noche tendremos una temperatura súper agradable, alrededor de los 54 grados y para el resto de la semana tendremos mucha lluvia, así que a poner a trabajar esos paraguas o también le decimos por allí... ¡Sombrillas! ¡Sombrillas, Mayela! Voy contigo porque al volver tenemos muchísimo más acá en de Latino, ¿no es así? Sí, señor, como te extrañé, Gaby. Pero bueno, ya regresaste al suroeste de la Florida, es decir que ahora vas a disfrutar de este clima espectacular. Cuando regresemos estaremos conversando con Víctor Valdés, quien nos cuenta todos los detalles del debate legislativo sobre el proyecto de ley que prevé licencias de conducir a indocumentados. No se vayan, que volvemos enseguida. Y ahora estoy apreciando muchísimo más el clima de la Florida. ¿Viste que es espectacular? ¡Divino!